Jonathan Hernández Loaiza, Subdirector de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Queremos informarle a todos los ciudadanos, en especial a los usuarios de nuestro sistema de bicicletas públicas en cicla, que a partir de este sábado, 30 de octubre, y hasta el próximo martes, 2 de noviembre, se realizará el cambio de software y hardware en nuestras estaciones automáticas y en nuestras estaciones manuales. Es importante informarles que durante estos días nuestro sistema no prestará servicio. Es igualmente necesario informar a todos los ciudadanos que esta solución tecnológica fue diseñada y estructurada directamente desde nuestra entidad, con personal adscrito a nuestra entidad, lo que nos permitirá tener un control de la operación y seguir avanzando en el fiel propósito de tener en cicla en los 10 municipios del área metropolitana. Este cambio de software se realiza debido a las dificultades que se venían presentando para nuestra expansión y como es de amplio conocimiento, tenemos 22 estaciones que aún no entran en funcionamiento, las cuales, de acuerdo a esta solución tecnológica, podrían tener la solución para que prontamente puedan entrar en funcionamiento. Igualmente, recordarle a todos los usuarios que como es un software nuevo, se pueden presentar dificultades en la prestación del servicio. Por eso los invitamos para cuando tengan estas dificultades, se comuniquen directamente con nuestro personal de calle o a nuestro centro de atención de usuarios, para que las resolvamos de manera inmediata y podamos seguir prestando un muy buen servicio a todos nuestros usuarios.